Lo dije siempre, desde que empezaron a poner distintas disciplinas deportivas me parece que es un logro muy grande para el club, me parece que es algo necesario para la ciudad, como hincha del club también te pone muy contento, me parece que tener varias disciplinas deportivas te hace más grande como institución, y bueno, necesita ahora también mejorar en infraestructura en lo que es materia futbolística, en la cancha, creo que en la sede hicieron un trabajo verdaderamente importante, hoy la gente puede ir desde desayunar hasta cenar, pueden hacer diferentes fiestas, creo que es un lugar muy hermoso que han hecho a través de Marcela en el bufet, y bueno, me parece que está sumando todos los días un poquito más, ahora resta mejorar las instalaciones allá para poder verdaderamente coincidir con el campeonato que estamos jugando, no podemos estar jugando en Federal C y no tener por ahí la infraestructura necesaria, pero bueno, el primer paso fue ingresar al Federal el año pasado, y bueno, nosotros confiamos en la dirigencia, en que van a poder mejorar las instalaciones, y con la ayuda nuestra también, ¿no? Primero no conocemos mucho los equipos, el único equipo que hemos visto jugar el año pasado fue Esportivo Belgrano de Alma Fuerte, que lo vimos en un triangular en Pardice, pero bueno, sabemos que son equipos duros, cualquiera de los equipos de la zona que nos haya tocado verdaderamente son equipos que ya estaban en la categoría, nosotros por ahí venimos de jugar en la liga, ellos ya venían jugando ya hace más años que nosotros, pero bueno, tratando nosotros, pensando en nosotros, por ahí no nos hemos puesto todavía a ver los rivales, cómo juegan y demás, pensando primero en armarnos nosotros, una vez que esté consolidado el grupo, consolidado el esquema de juego y demás, estaremos pensando en el primer partido que nos toca viajar, también bueno, otra de las cosas que tenemos ahí previstas son el tema de las localías, de que bueno, tenemos un viaje primero y después tenemos localías seguidas, que son los partidos que verdaderamente debemos aprovechar, porque sabemos de lo difícil que es ganar afuera, ya nos pasó el año pasado, así que nada, tratando de aprovechar al máximo esta localía, y bueno, agradecer también al Ente Deporte y Turismo que nos presta la cancha para poder entrenar ahora los días que juguemos en la plaza, la Municipalidad de Villa María se puso a disposición del club, que creo que también es un punto muy importante, es un punto a favor para el club y obviamente para el Ente Deporte y Turismo. ¿Al club Alemb le siente bien la plaza a campo? Yo creo que sí, este año sí, porque tenemos un equipo rápido, tenemos jugadores que han hecho mucho tiempo de local ahí, porque hay muchos jugadores de alumni y demás, nosotros ya el año pasado jugamos muchísimos partidos ahí, y me parece que por el estilo de juego que tiene Alemb le sienta muchísimo mejor la plaza, ya creo que se demostró el partido pasado contra Huracán, el partido amistoso en el cual pudimos o intentamos salir jugando todas las pelotas, y bueno, por ahí esa es la idea que hoy Cristian Agosto está queriendo plasmar, entonces por el sistema de juego y el esquema de juego creo que la plaza es la cancha que mejor nos sienta. Gracias por ver el video. Gracias.